Mira, hueso, nos preparan unas bien frías. ¿Cómo ves, Gilira? Una cervecita. Buenísima, sorpresa. Presenta la cerveza. Preséntala. Ya estoy grabando. ¿Cómo ves, pariente? ¿Cómo ves, pariente? Échale, bombale, bombale. Échale, échale. ¿Cuán fue esa bruja? Amor. Eso. Amor, a ver, mándame un besito. Un besito, amor. A ver, de toncita, de toncita. Ahí está, amigo. Ahí está, amigo. Cocaso. Flor del campo. No te juntar con niños. Van a tomar el todo, porque el pinche de una mamá se puma, saca, ¿eh? Es porque ya tiene rabia, ¿eh? Es porque ya tiene rabia, ¿eh? Es porque ya tiene rabia. Es porque ya tiene rabia. Ganando su papá. No te juntan, no te juntan, pero... Le sacaron. No. No lo saqué. No, no, no. Para una hora, nos va a durar esta cosa. Sí, ya, no, ahí no. Siento. ¡Ą님이 sí!